Identificamos en el documento de las OEI las iniciativas que se han tenido frente a la educación inicial para las comunidades étnicas, destacándolo como un escenario privilegiado, ya que a través de ellas se pueden garantizar el respeto de las niñas y los niños bajo el contexto propio de su cultura. En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional propende por proteger la diversidad étnica y cultural, reconocer, respetar, valorar y potenciar las lenguas nativas y los lenguajes propios, garantizar el derecho a la libertad, autonomía, participación e igualdad sin discriminación, potenciar el desarrollo integral a través de interacciones, reconocimiento del patrimonio y características de sus entornos. En unión con el ICBF, se han construido estos referentes para la educación inicial de diversos grupos étnicos, con el fin de comprender lo que la primera infancia significa para cada uno de ellos. Empezando desde el vientre de su madre, continuando con sus creencias, rituales y entornos que deben ser cuidados y protegidos por sus familias y comunidades. Destacan el documento El Buen Vivir, que es el pensamiento ancestral que organiza la vida a través del equilibrio. El Crecer Bien, que se orienta al crecimiento, equilibrio y armonía. Y el proceso de ser persona y volverse gente, por medio de la apropiación de conocimientos ancestrales propios de su cultura. Disfrutamos también del video, ve lo que bonito, del cual usamos algunos insumos. Frente a esta propuesta pedagógica, se brindan principios para orientar los procesos pedagógicos de los niños y de las niñas de los grupos técnicos y del grupo afro. Los principios de la práctica pedagógica son construcción de confianza, reconocimiento, respeto y valoración de la sabiduría ancestral, diálogo intercultural de saberes, participación, acción sin daño, memoria, construcción de paz y reconciliación. El equipo pedagógico debe reconocer las prácticas culturales de las comunidades sin perderte vista los principios éticos que son la dignidad humana, la autonomía y la libertad para realizar el proyecto de vida. Se propone que los procesos pedagógicos promuevan la construcción de paz y reconciliación desde el cuidado y la protección de la vida y la naturaleza, el cuidado mutuo, la solución de conflictos de manera pacífica y la reconstrucción del tejido social. Las experiencias pedagógicas deben valorar las cosmovisiones, la oralidad, los relatos, los arrullos, los cantos de las mamás, las cantoras, las parteras y las abuelas, ya que todas estas prácticas dan sentido e importancia a la participación e identidad de la comunidad. En las pedagogías indígenas, el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en la observación directa, la escucha, la imitación, la práctica y la corrección, como por ejemplo el mal de ojo, el mal del ombligo. En las pedagogías afro, el cuerpo, el canto, el movimiento, la música y la tradición oral se constituyen en aspectos importantes. Es usual que las maestras jueguen con las palabras. En estas construcciones de pedagogía, es importante identificar los diversos actores, reconocer su papel en el proceso de formación de los niños y niñas y vincularlos al proceso pedagógico. Corresponde al equipo docente investigar y reflexionar sobre las realidades de las comunidades para proponer otras rutas para los niños y niños y construir puentes que le permitan ampliar la mirada y comprensión del proceso intercultural. Tanto lo que se enseña como lo que se aprende debe estar relacionado con el contexto, la cultura de los niños, niñas y madres gestantes, así como con el conocimiento del territorio, del pensamiento ancestral y el acercamiento a otras culturas. Dentro de los saberes es importante explorar prácticas como el juego, ya que su connotación va más allá de la lúdica. Para ellos y ellas es la preparación para actividades de la vida adulta, como por ejemplo el juego de arrancar la yuca y además les capacita para afrontar situaciones de la vida real. Para los niños y niñas es importante relacionarse con diversas expresiones artísticas que aparte del disfrute conllevarán al desarrollo de habilidades como la música, la danza, la composición y les ayudarán a fortalecer su autoestima y creatividad. Por otra parte se le da un lugar muy especial a la oralidad, pues es a través de esta que se transmiten los saberes y se facilita y promueve la interacción que se enriquece desde lo gestual. Aquí mencionamos el papel de la oralitura, que se refiere a aquellos saberes no escritos propios de las comunidades como los remedios caseros o los agüeros y que es gracias a la cual se recoge la tradición buscando que ésta permanezca. Tanto el crecimiento como el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas que inicia desde la gestación está mediado por las interacciones cotidianas con el medio y con quienes le rodean. Es así que se considera que el primer territorio es el cuerpo de la madre y por supuesto el suyo propio, pues son los primeros con los que tiene relación. En cuanto a los tiempos y espacios, las comunidades tienen sus propias concepciones que están marcadas por sus tradiciones y costumbres. Es así que tienen su propio calendario ecológico o natural, que es mediante el cual organizan las prácticas de cuidado y crianza de los niños y niñas, la cosecha y la recolección de productos, entre otras actividades de la vida cotidiana de las diferentes comunidades. En la práctica pedagógica, la base del conocimiento y lo que se enseña tiene que ver con los ciclos de vida y el contexto cultural de cada comunidad. Los ciclos de vida están ligados a los ciclos de la naturaleza. Son grupos que se distribuyen para la enseñanza de niños, niñas y mujeres gestantes, pero no tienen en cuenta las edades, sino que se define por ganar destrezas en algunas de las prácticas propias de la comunidad. Existen muchas opciones. Estos ciclos toman nombres y sentidos distintos para cada grupo. Además, no se entiende que todas las niñas y niños deben crecer de la misma manera o desarrollar las mismas habilidades escolares. Las familias y comunidades participan en su proceso, prestando atención a sus dificultades y necesidades. En ciertos casos, incluso revisan la fecha de nacimiento en función de los calendarios ecológicos para identificar lo que los niños y niñas requieren en su progreso individual. El etnoeducador puede tener en cuenta cuatro momentos en su realización. Indagar. Consulta e investigación sobre lo que se quiere ofrecer a los niños y a las niñas desde la gestación. Reconocer cuál es la situación actual de la población, condiciones de vida y problemáticas que los aquejan. Revisar los documentos existentes y conversar con las autoridades tradicionales y las familias. Proyectar. Aprovechar los elementos que surgen en la interacción cotidiana para cumplir con los propósitos que se esperan, siendo respetuosos con la comunidad y su cosmovisión. Vivir la experiencia. Tener sensibilidad y capacidad de observación y escucha. Quienes rodean estas comunidades deben vivir su cultura usando los trajes, lengua nativa y estar inmersos en sus tradiciones y prácticas culturales. Valorar el proceso y acompañar los ciclos de vida. Esta valoración es cualitativa y se hace desde la reflexión individual y colectiva. Cada grupo étnico establece las condiciones que consideren importantes para realizar esa valoración o seguimiento. Por ejemplo, la habilidad en la danza. Y nos surge la pregunta, ¿qué valor damos a la cosmovisión con la que niñas y niños llegan al colegio para ayudarles a afianzarse en sí mismos?